No sé que tú para mí eres beso prohibido ¿Quién lo diría? Por los supuestos, si tú eres agua y yo soy fuego Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte Y de mí quieren alejarte Y aunque lo logre, yo no te olvido, solo tú y yo hemos entendido Lo que se siente, estar convencido, que seamos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran divididos Dicen que yo para ti, soy un beso prohibido Pero si fuera por mí, todo tendría sentido Porque nadie te ha visto como yo Dicen que yo para ti, soy un muy mal partido Soy el peor pecado que habrás cometido Pero nadie te quiere como yo Dejan los que sigan opinando cosas por ahí Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz Si aunque lo logren, yo no te olvido Solo tú y yo hemos entendido No se siente estar convencido Que somos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran dividir Que por la puerta que entre yo me vaya Y nunca, nunca de media vuelta Y si quererte es pecado Pues yo ya valí Que venía la penitencia Dicen que yo para ti Soy un beso prohibido Pero si fuera por mí Todo tendría sentido Porque nadie te ha visto como yo Dicen que yo para ti Soy un muy mal partido Soy el peor pecado que hablas cometido Pero nadie te quiere como yo Como yo Deja a los que sigan opinando cosas por ahí Voy a callar sus bocas cuando conmigo te ven tan feliz Que se aslo me lo espero que no te haya gustado Que se aslo me lo me déjamear